Hola gente de Youtube estamos en un nuevo video para el canal y en este video estamos con el torneo Golden Open Bueno les voy a explicar en que va a consistir esto El torneo tiene 3 días, 2 de mayo, 3 de mayo y 4 de mayo Entonces hoy día 2 de mayo voy a subir 7 partidos Mañana 3 de mayo voy a subir 7 partidos Y el día 4 voy a subir los 6 partidos que me van a quedar Más algunos partidos en los que voy a usar gemas para poder mejorar el puntaje Así que bueno van a ser como 3 partes, hoy día es la parte 1, mañana es la parte 2 Y el 4 de mayo la parte 3 Así que bueno y obviamente les voy a mostrar las recompensas cuando las entreguen Así que bueno son como 4 partes dentro del mismo torneo que serían 5 Un video que fue la eliminatoria presentando el torneo Más 3 videos ahora del torneo y un quinto video que va a ser de las recompensas Así que bueno les voy a enseñar el mazo El mazo es Leo, obviamente Leo si mi personaje favorito Que yo creo que pronto me voy a comprar un atuendo Porque Leo verlo así como que no inspira mucho Y bueno la pantera que me da No les voy a decir que me da Porque está como en un rango de nivel 3 O sea los artículos no pueden estar más arriba de nivel 5 o algo así Así que bueno la pantera que mejora drive La cobra que mejora drive y revés El shuriken que mejora servicio, agilidad El hacha, volea Macrobiótica, volea y vigor que el vigor no sirve de nada ahí Carrera, servicio Y el cortaje que voy a utilizar es la poligolondrina ¿Por qué? Por el golpe largo Que como tiene poca agilidad mi personaje Puede llegar a las pelotas Y crítico que como no tengo tanto drive tampoco Si le pego con una de drive Si es crítico el punto va a ser casi mío ¿Entienden? Y el personaje quedaría con 15 agilidad 3 de vigor Servicio 38 36 de volea 28 de drive 6 de revés Así que bueno vamos a jugar 7 partidos Este video va a ser un poco largo Pero bueno 7 partidos en un video Está bastante bien para la gente que le gusta este juego Y ver como se juega O sea y ver partidos Porque hay gente que no le gusta ver partidos Y le gusta ver cosas del juego Así que bueno El tipo tiene poca agilidad Y estamos con Kaito Así que se la vamos a tirar a mi derecha Y a su izquierda Así que bueno veamos que pasa en su saque Veamos si la saca bien Tiene el cortaje bufón Que le da golpe largo en nivel 2 Y malísimo mi tiro Y tiene vigor también el tipo este Toma No responde mal Y esto va a ser punto de nosotros Toma Listo 1 a 1 Esa es Dale por favor Es que hay que jugar bien este torneo Porque es uno de los mejores torneos que hay Listo 2-1 Asegurando Yo me conformo con Aunque sea 7-6 Me conformo con ganar Siempre prefiero ganar O sea Obviamente prefiero ganar Pero si es 7-6 No me molesta Uy la responde mal Aquí viene Dale Leo Buena Nooo Que mala suerte Porque justo en la rave Eso es increíble A quien le pasa eso A mi solamente O sea Que mala suerte Y ahí la pelota no se vio La pelota fue invisible Ojalá eso lo cambien pronto Toma La responde Debolea que no tiene Uy la tiró muy despacito Leo Dale Leo Dale Leo Me está decepcionando hoy día Dale Leo Leo Uy 4-2 Me van ganando puta Venga chicos Se puede Se puede remontar el partido Señoras y señores Aquí viene Leo Buena Leo Vamos 4-3 Y ojalá hacer un punto en su saque De verdad Ojalá hacer un punto en su saque Me estoy asustando ya Falta Que sea doble falta Lo vamos a poner nervioso aquí Dale Que se ponga nervioso No se puso nervioso Pero la sacó mal La responde mal también Va para afuera Mentira Dale Leo Eso va para afuera No Uy ya 5-3 Dale aquí Dale Dale aquí viene Dale Leo Por favor Dale Leo Dale Leo Chicos Vamos a ir a 3 Dale aquí viene Dale por favor La responde Debolea Y hacemos el punto Miren Si hacemos 6 puntos Tampoco me quejaría Estaría súper bien Incluso Pero lo malo es que Uh Out Lo malo es que Voy a hacer 5 Parece Dale le responde Bolea Dale por favor Ya todos Todos en sus casas Los quiero escuchar Decir Petalets Dale Petalets Vamos Vamos Que se viene el punto De nosotros Señoras y señores La tiré muy suavecita Pero no importa Porque de ahí Hacemos el punto Mentira Bueno Primer partido del torneo 7-5 La verdad es que Estuvo bien igual 5 puntos No está nada mal Así que bueno Vamos con el siguiente partido Ven 5 puntos Balance menos 2 Pero da lo mismo Chicos Si vamos a ganar Todos los partidos Haganme caso Total Primer partido que perdemos Este tipo tiene 41 de servicio Contra este me estoy asustando Un poquito más Contra este me estoy asustando Ahí la responde mal Nosotros con la bola La tiramos ahí Esto va muy fuera Va muy fuera No falta que la responda ahí Yo soy uno de ellos Pero hay veces Que no hay que responderla Aquí me da miedo Porque tiene 31 de servicio Ojalá Le haga el punto Uy Casi se le va afuera Espero que se me esté escuchando Imagínense No se me está escuchando Y estoy grabando Todos los partidos Hace el punto De su servicio Ahora yo no tengo Que fallar el mío Ya aquí Cuando me pasa eso Me da mucho miedo Doble falta No puede ser Doble falta Chicos No puede ser Qué mal torneo Estamos jugando hoy día Dale ahí está 3-2 Y ojalá Hacen un punto en su saque Porque de verdad Que ya Perder dos partidos Como que me pone Un poco tenso Un poco nervioso Toma La responde mal Dale Leo Pero anda en la volea Vamos 3-3 Y recuperamos el punto Que perdimos nuestro saque Ojalá no haberlo perdido Si no ahora estaríamos Celebrando el punto De la ventaja Dale vamos Por favor Dale Respóndela bien Leo Toma Uy casi ya Casi no Pero dale Está bien igual Leo nunca me decepciona Vamos Punto de saque Un ace Ahora por favor Que no sea Doble falta Que me pongo nervioso Va bien ¿Cierto? Si Vamos Listo 5-4 Y ahora por favor Hacer un punto En su saque De verdad Que ahora si Que me motivaría Muchísimo Falta Dale Que sea Doble falta Por favor Doble Falta Doble Puta Vale Aquí Veamos que pasa En su saque Este nuevo Puta Este Tiene Mucho servicio Mira Mientras hagamos Este punto Todo bien Porque así Tendríamos 6 Que no está Tan mal Vamos 6-6 Ya Nos aseguramos 6 puntos Si o si Pero la idea Es asegurar La victoria Y ahora si Que el tipo Se va a equivocar Lo tengo 100% seguro 100% caro Uy Casi 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 Nos vamos a echar Un poquito más Para atrás Uy La tira cortita Casi la tira cortita Uy Aquí Veamos que pasa Out Listo Si Más out Dale Ahora vengo yo Con mi saque Toma No responde Bolea O sea Mal Porque no tiene Bolea Listo Punto de nosotros Y este partido Tiene pinta Que va a ser Más infinito Que el de ayer ¿Vieron el video De ayer? No Bueno Véanlo Después de este video Y vean cuánto Duró el partido Más o menos Dale por favor Que se equivoque Que se equivoque Ahí uno tiene que Tirarse Para un lado A la izquierda De la derecha Ahí uno no La va a tirar cortita La va a tirar corta La va a tirar corta Uy casi Dale por favor Leo La responde de bolea El tipo cuando se va Para atrás La responde de bolea Entonces igual Eso me favorece a mí Porque como no tiene bolea La tira muy lento Y me la tira como por aire Así que Ahí se la puedo responder De bolea Y pa Toma Ven Bolea de nuevo Y Leo La responde Ahí fuerte Mentira Que Leo hueonao Leo que hueón Oye que hueón Este Leo Leo la cagaste Me arruinaste el campeonato Puta la hueá Ahí fue auto esa hueá Dale pero igual Estamos jugando bien De 14 puntos posibles Llevamos 11 Pero ahora vamos a ganar Ahora vamos a entrar En una racha ganadora Háganme caso Llevamos dos partidos De 7 Nos quedan 5 Y 40 de servicio 40 de servicio Este va a estar difícil Porque tiene Todas las estadísticas Mejores que yo Dale Ahí está Ace Ahora saca él Y ojalá No es que 40 de servicio Va a ser muy difícil Uy casi Ahí el tipo Me dejó el hueco Para la izquierda Pero no supe Aprovecharlo Ahí va para el medio No responde Igual que el tipo De antes Pero ahora sí Leo La asegura No como antes Ah bueno Nada Leo Puta es que Me da miedo Cuando hago falta En el primer saque Como que siento Un miedo después Un nerviosismo Increíble Así que bueno Vamos aquí Contra Alex Dale buena No es que Es imposible Responderle ahí Es que el tipo Como que llega Pero después Como que le cuesta Levantarse No sé Dos de falta Por favor Que sea dos de falta Lo único que pido Es que sea dos de falta Out ¿Cierto? No mentira Ya ¿Saben qué? Me voy a empezar a tirar Más a la derecha Cuando quede ahí Me voy a empezar a tirar Más a la derecha Porque el tipo Ya me cachó Que me estoy yendo Hacia la izquierda Lo bueno Es que estoy haciendo Todos los puntos Sin Sin tener que responder De volea La mayoría Es que este tipo Tiene coherente servicio Este partido Va a ser infinito Igual que el vídeo Lo respondió Dale Leo Dale Leo Vamos Dale por favor Habrá que hacer el punto De saque Dale Leo Dale Leo Vamos 7-5 Primer partido Que ganamos Y ahora De 21 puntos Posibles Llevamos 18 Que 18 puntos Está súper bien De 21 posibles Porque uno puede gastar gemas Igual Dale vamos De 16 agos del mundo Así creo que se dice Si ahora mismo Es que estoy tan nervioso Que no sé ni Como se dicen los números Aquí Ya Dale 33 de servicio Tiene por todo revés Y este tipo Y este tipo usa Yona Así que Yona Tiene por todo revés Hay que tirársela a su mano Izquierda Que sería mi derecha Espero que entiendan Mis cálculos Uy Casi Ahí se la respondo Súper bien Casi Buena Leo O sea Yo encuentro a Leo El mejor personaje De todo el juego Igual tengo curiosidad Por probar a Diana Que Diana Igual es como De servicio Y volea Creo Entonces por eso Cuando la tenga La voy a empezar a usar A ella Y voy a ver Cuál es mejor Si Leo O Diana Me hace punto de saque Otro punto de saque Me hace Le hacemos un punto de saque Nosotros ahora Y vamos Que vamos a ganar El cuarto partido O sea El segundo partido Que ganamos Pero el cuarto partido Que es este Lo vamos a ganar Si o si Ahí me asusté un poquito Menos mal Que uno Tiene tiempo Para arriesgar La cuestión que hace Vale Por favor Otro punto de saque Es que este tipo No sé cómo lo hace Para hacerme Todos los puntos de saque Toma Toma Uy Casi Dale Vamos Leo Por favor La tiraste muy mal Leo Buena Leo 5-5 Dale Por favor No Aquí Aquí ya me asusto Es que aquí Esta parte Es imposible no asustarse Pensé que se la haya Te vamos a ir despacio Vale aquí Me la va a tirar Al medio Se la tira al medio siempre Mentira Justo ahora no Pero ahora La va a tirar al medio de nuevo Háganme caso Falta Ahí era para cacharme Si me iba al medio o no Vamos No me falta Vamos Vamos por favor Hay que hacer el punto ahora Dale Se fue a la izquierda Y le hacemos el punto Y ganamos 7-6 No hay mucha diferencia Pero miren Lo importante aquí Hacen los puntos Lo más importante Son los puntos Después veis la diferencia Pero háganme caso Que Que si hacen todos los puntos Aseguran un top Un top 20 Si o si Que está bastante bien Ahora vamos con el Partido número 5 Igual Partimos mal Pero ahora como que estamos retomando 41 de servicio Este tipo igual me da miedo Porque no sé Es que dos tipos con harto servicio Me dan miedo Entonces yo creo que Para la siguiente parte Voy a probar un poquito Como Con servicio Aunque no sé Pero voy a Tratar de probar Con más servicio Ahí está La tira Debolea Hacemos el punto Listo 2-0 Vale aquí está Vamos a hacer el punto Mentira Igual si Se la respondemos aquí Debolea Falta Buena Dale ahora Tenemos para hacer Los dos puntos Nosotros Dale Leo No te equivoques Por favor Buena Leo 4-0 Ya Este tiene pinta Que va a hacer Diferencia de 5 Tiene pinta No estoy seguro Porque ahora Me va a hacer Los dos puntos De su saque Y después yo le hago Los dos puntos Entonces van a ser 5 puntos de diferencia Dale ahí está Que se equivoque Que se equivoque Que se equivoque Casi Ya el tipo Me la tira a mi izquierda Así que me va a empezar A mover a mi izquierda Si me la tira ahí Out Y ahora hacemos Los dos puntos nosotros Por favor No tengo Que equivocarme Listo 6-2 Y creo que si lo hacemos fuerte Nos la va a poder responder Listo 7-2 Buena 5 puntos de diferencia Dale ahora Si estamos remontando Los partidos Ahora ahí está Vamos a ver Llevamos 5 partidos 32 puntos Que nos da un promedio De De 6 puntos Por partido Aproximadamente Y un balance De más 5 Que mientras sea positivo Está bien Porque este tipo Por ejemplo Tiene menos 8 Menos 79 Menos 24 Así que igual bien Está bastante bien Lo que estamos haciendo Vamos con el sexto partido El penúltimo Del video Así que ya saben Que se pueden suscribir Si quieren saber Cómo continuar Esta historia Porque mañana Se va a subir el video De los otros 7 partidos Aquí la responde mal Hacemos el punto Mentira Oh out Me pone gracia Se está burlando De mi Uy casi Mira quiso tirar Cortita Ahí Le responde De volea Que no tiene Y va para adentro Si In Buena Mira Más Cuidado En este tipo Listo 2 a 2 Y este tipo Se está confiando mucho Exceso de confianza Se llama eso Listo 3-2 Ojalá le gane Para poder burlarme En su cara De verdad Que me da una raya Este tipo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos Listo Falta Listo Dale Ahora el tipo Se puso tan nervioso Que va a hacer Doble falta de nuevo Háganme caso Doble falta Miren Mentira Pero ahora hacemos nuestros dos puntos Se empieza a reír Porque sabe que la cagó Se estaba burlando de mí Ahora se ríe del mismo Para que vean lo que le pasa a la gente Y que se ríe de los demás Listo 6-3 Y este partido ¿Puedo asegurar? No 100% Tampoco estoy hablando De exceso de confianza Y me estoy confiando también Pero 80% está ganado este partido A menos que fallamos el saque Por favor Leo No me decepciones ahora Buena Leo Ahora nos burlamos de él un poquito Por ponernos gracias Mira Nunca se confían antes de tiempo Nunca celebren antes de tiempo El tipo dijo Oh falló su saque Ahora gano el partido Mentira Y como pueden ver 6 partidos 39 puntos Está bastante bien ¿Por qué? Porque hemos perdido 3 puntos De los De los 35 posibles 3 puntos Que está No 35 No 42 Bueno Cálculo aquí Me fallan Porque estoy tan nervioso Y ahora si el último partido Con Leo 41 de servicio el tipo Pero dale Que le vamos a ganar igual Háganme caso No tiene bolea Lo que me gusta harto Porque los tipos Cuando ven que tienen A otro tipo Con hartos servicios Se echan para atrás Entonces le responden de bolea Porque si se quedan ahí La van a responder De De O sea No la van a responder A eso me refiero El tipo se está poniendo nervioso Dale Leo Vamos Vamos Falta de él O sea no falta Pero Vamos Listo Por favor hay que ganar el partido Oh Estoy Estoy como temblando No voy a tirar muy despacio La calle Mentira Mentira Que mentira Dale Vamos Vamos 4-1 Dale por favor Que se equivoque de nuevo De verdad Se equivoque de nuevo Pasé a hacer los 2 puntos yo Y ganar por más ventaja Falta Dale Que sea 2-2 Falta Dale chicos Todos a celebrar Mentira Uy Dale Vamos 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 Uy Dale Ahora hacer nuestros 2 puntos Cierto Si Nuestros 2 puntos Él va a hacer los 2 suyos Ojalá no Para ganar por más diferencia Pero Yo ya les dije Lo importante que es ganar el partido Porque así les dan 7 puntos Lo cual está genial Así que vamos No la puedo responder El tipo ya sabe que he perdido Creo yo Dice Ya voy a hacer los 2 puntos Porque si Pero lo que no sabe Es que yo hago el punto ahora Uy Casi Dale por favor Ahora si Leo No hagas lo que hiciste En el primer partido No Out Que mala suerte Lo que el círculo era tan grande Para nuestro lado Era muy grande Para nuestro lado Que mala suerte Oh Este partido se puso Bueno Último partido del video Y está bastante bueno Dale Leo Llega Uuuu Dale 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 Que se gana el partido Señora Si señor Vamos Falta Dove Falta Dove Falta Puta La verdad Quiero que el partido Va a ser infinito Uy Que suerte Que suerte Ahí si que me asusté Ahí si que me asusté Tocó la malla Y cayó Oh no Fue justito ese punto No tengo espalda Este partido Si ya Creo que No me voy a dejar perder Pero Pero va a ser como infinito Así que yo le recomiendo Que lo salten El video Un poquito Chucha Me estoy asustando Me estoy asustando Ahora Uy Me asusté Uy Casi 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 Partimos el partido Dale Por favor Que se equivoque Vamos La responde mal Señora Si señores Y Leo Con su drive Mentira Me equivoqué Estuvimos súper cerca En ese Estuvimos súper cerca Dale la tira ahí Buena Leo Vamos Out Dale por favor Leo Ahora si que si no me falles Como antes La responde Vamos 7 6 De los 7 partidos Que jugamos en este episodio Perdimos 2 Y fueron por Por 2 puntos Y 1 Así que bastante bien Épico el partido Épico los partidos Y hasta el momento Estamos en lugar 11 Eh Lo que nos da Un premio total De 15 cuerdas de toro 60.000 monedas Y unas tarjetitas Por ahí Que nos regalan Así que bueno Eh Ya saben que mañana Vamos a jugar Los 7 partidos Eh No Uno de los 7 7 partidos Mañana vamos a jugar 7 partidos Ya Para que lo vean Así que suscríbanse Activen la campanita Para no perdérselo Para que sean los primeros En verlo Y que no le hagan spoiler Así que bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Dejen un me gusta Abremos el bolso gratis Bastante buena Bastante buenos juegos Jugamos hoy día Valga la redundancia Así que bueno Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!